. Yo salí embarazada a los 17 años. Al principio mi embarazo era normal, pero tuve como dos caídas y quizás eso fue para que mi hija se me... que se me viniera antes de tiempo, ella nació a los 7 meses. Al principio el parto fue normal, pero cuando me dijeron que no me podían llevar a la niña porque había tenido convulsiones, pero nunca me dijeron los doctores que iba a padecer de algo hasta que como al año y medio venimos a ver que la niña no quería caminar. Y no dominaba su cabecita. Para mí es difícil ver a otros niños caminando, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mi mamá. Toda mi familia me apoya. Yo a mi hija le ayudo cuidándosela y yendo a las terapias con la niña. Alessandra Vanessa tiene casi 6 años de edad. Ella presenta secuelas de parálisis cerebral infantil a raíz de prematurez. En todas las áreas del desarrollo se han observado cambios y mejorías positivas. Para mí mi hija es todo. Si ella no existiera yo no fuera nada. La niña me dijeron los doctores que iba a durar hasta 6 meses, pero gracias a Dios ya mi hija va a cumplir 6 años. Y ahí está y se está recuperando grandiosamente. Yo me siento muy contenta por los beneficios que tenemos. Estamos teniendo los resultados de mi nieta. Pues hoy Alexandra, ella no caminaba, no se paraba ella sola. Y hoy ella lo hace por sí sola. Da sus 4 o 5 pasitos. Y para mí es una gran alegría de verla que ella ya empieza a dar sus primeros pasos. Ella cuando va, cuando sabe que va a ir a sus terapias, ella va con gran entusiasmo. La veo cada vez superándose más. Es súper inteligente. Ella trata de hacer cosas por sí sola. Hace muchas cosas. Ella quiere ir al colegio. Ella está con una gran iniciativa. Yo me imagino a mi hija, una niña superándose en sus estudios, jugando libremente con sus compañeros, teniendo una vida sin obstáculos, sin temores a nada. Que se superen sus metas, porque ella tiene sus metas. Quiere estudiar computación. Quiere ser una niña independiente. La niña cuando ingresó a FUNTER no se sentaba, no gateaba. Posteriormente ella siguió con sus terapias en el 2009. Y después me le dieron el alta. Me le dieron terapia en casa. Y su tratamiento nosotros se lo hacíamos, haciéndole nosotros los ejercicios con mi mamá. En el 2013 me localizan, porque la niña había sido seleccionada para una operación con el Dr. Melgar. En junio del 2013 me la opera el Dr. Melgar. Y la operación fue todo un éxito. Ya hoy la niña hace cosas que no hacía. Bien, muy bien. Otra vez, otro día. Actualmente le estamos trabajando lo que es el estiramiento, ¿verdad? La elongación de los isquiotibiales, de los aductores, reforzándole los cambios de posición y las transiciones, mejorándole el equilibrio y trabajando la marcha. Después de la operación que le hizo el Dr., ella camina de una mano. De una mano y antes no lo hacía. Antes uno la agarraba y ella caminaba tan encogida y hoy camina tan rectecita, ya como una señorita sebelina. Alexandra está asistiendo a quinto grado al colegio, al Liceo Politécnico de El Salvador, acá en San Marco siempre. En el cual me le han dado una gran aceptación los alumnos, los maestros, los niños. Alexandra vino a nuestra institución cuando inició su preparatoria. Está desde la educación parvularia con nosotros y realmente desde que vino fue muy valiente, tenía mucho entusiasmo para iniciar sus clases. Todas sus amigas la quieren mucho. La respetan, la apoyan, la cuidan y me encantó ver como también los jovencitos, los varones, la cuidan mucho. Cuando ella viene de su colegio, lo primero que hace es sacar sus guías de trabajo para ella completarlas y hacer sus tareas. Después, ella lo que hace es su computadora porque ella va a cumplir sus 15 años. Entonces está buscando su vestido de 15 años. A las 4 de la tarde ya está viendo su programa favorito, que es Play, porque quizás está enamorado de Pepe, porque no me dice. Pero en lo contrario, ella me dice, mamá hágame mis terapias. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Más. Más arriba. Uno, dos. Tengo juntas, como hermanas. Alexandra, cuando nos ponemos a platicar como madre e hija, y me dice que ella quiere ser doctora, siempre desde chiquita, que quiere curar niños, dice. Yo lo que le digo es que si ella quiere, ella lo va a lograr. Ay, yo me siento feliz.